Teletón por la Vida se llevará a cabo este sábado 3 de diciembre en el Teatro Centro de Arte. Desde la U, estuvo presente en la rueda de prensa dictada en la explanada de LIMAX. El alcalde, Jaime Nebot Saadi, compartió con el público cuáles serán los artistas que apoyarán esta noble causa y cómo se llevará a cabo. Muy bien informados, hoy con gran sensibilidad y conocimiento de lo que pasa. De manera que yo no creo que tenga que llamarlos, yo sé que ellos van a cumplir con lo que tienen que hacer. Ser solidario es parte de la vida. Dani Úbeda, cantante español, nos habló sobre su participación en este evento. Es un placer para mí estar en los 25 años de las bodas de plata de la Teletón, una causa maravillosa donde muchos niños, además niños que lo necesitan, se van a ver beneficiados por el aporte de toda una ciudad, no solo de una ciudad, sino de un país. Así que para mí es un verdadero placer estar ahí ese día. Reportó para desde la U, Alpina Landires.